Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de Mentes Brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lídea Argentina